hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida una vez más a este canal tu canal de medicina tradicional china y vamos a seguir en esta serie de vídeos hemos visto ya la sintomatología del elemento agua del elemento madera del elemento fuego ahora vamos con el siguiente elemento que sería el elemento tierra así que foto en pantalla y vamos a ver cuáles serían algunos de los síntomas que podemos tener si hay un desequilibrio en este elemento de la tierra falta de apetito distensión abdominal después de comer edemas sabor dulce en la boca vómitos náuseas mala memoria dificultad en la concentración preocupación obsesión eructos mal aliento hipo descentramiento la piel flácida propensión a hematomas prolapsos diabetes también problemas de estómago y problemas de gusto el gusto sería el órgano de los sentidos asociado a este elemento de la tierra y lo que no he dicho al principio cuál sería el tao de este elemento no tenemos por una parte bazo páncreas por lo tanto todos los problemas asociados al bazo y al páncreas y por otra parte tenemos al estómago por lo tanto también cualquier problemática a nivel del estómago dentro del canal como te he estado diciendo en esta serie de vídeos tienes tratamientos para regular estos elementos no si tienes si te vas encontrando que seguro que si ya vas teniendo algunas de las sintomatologías y luego en este libro dígito presión y descodificación volumen 1 y 2 pues también tienes tratamientos con puntos tienes estiramientos bueno vienen un montón de cosas hay puntos hay más de 100 tratamientos teoría de la medicina china trayectos de los canales energéticos etcétera etcétera son más de 250 páginas lo tienes en papel como ves pero la también lo tienes en formato pdf para descargarlo y verlo en tu ordenador tablet móvil o si lo quieres imprimir donde debajo del vídeo como siempre ahí tienes los enlaces solamente tienes que entrar en ellos y ahí te aparecerá el precio en tu moneda y también la forma de pago nada más darte las gracias por estar ahí y mandarte un fuerte abrazo